Hola de nuevo chicas, chicos, seguimos en esta cuarta sesión con el tema correspondiente al comercio internacional. En la pasada sesión estuvimos viendo los motivos del proteccionismo y las medidas proteccionistas más comunes. En esta sesión vamos a ver lo básico básico del concepto de la balanza de pagos. Como os dice aquí en la portada, la balanza de pagos es un documento contable, un documento que se realiza en contabilidad y que está dirigido a registrar, anotar todas las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Es decir, recoge todo lo que sería el comercio internacional y el comercio exterior durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. ¿Por qué? Porque la contabilidad siempre se cierra en ejercicios económicos que suelen corresponderse con los años naturales, aunque no siempre. Bueno, si os acordáis, hace varios temas estuvimos hablando de la demanda agregada. Si os acordáis de la fórmula, la demanda agregada es igual al consumo de las familias, de todas las familias de un país, más las inversiones empresariales, más el gasto público, más lo que denominamos las exportaciones netas, que si recordáis las exportaciones netas son el resultado de la diferencia entre las exportaciones, lo que nosotros, lo que nuestro país vende a otros países, menos las importaciones, es decir, lo que nosotros compramos a países extranjeros. ¿Vale? Todo lo que serían las exportaciones y las importaciones para ver precisamente cuál es el saldo de estas exportaciones netas. Como dice aquí, para registrar estas exportaciones e importaciones vamos a utilizar ese documento contable que, como digo, se denomina balanza de pagos. Estas anotaciones contables se realizan según lo que se denomina en contabilidad la técnica de la partida doble. Este sistema anota todas las transacciones dos veces, es decir, en este caso lo va a anotar en dos columnas. En una columna se va a anotar el valor de la mercancía o de aquello que se recibe o entrega y por otro lado el dinero entregado o recibido, es decir, vamos a anotar por un lado en la columna de ingresos el valor de aquello que se recibe, bien sea mercancía, un servicio o el dinero. Y en otra columna de pagos vamos a anotar el valor de aquello que se entrega a cambio, bien sea dinero, mercancía o servicio. Es decir, imaginaros si yo, si nuestro país le compra a Francia mil euros de queso emmental, ¿vale? Pues en un lado en los ingresos anotaremos el queso que entra, el valor de los mil euros de queso que entra y en la columna de los pagos anotaremos los mil euros de dinero que sale a cambio de esa mercancía que estamos comprándole a Francia, ¿de acuerdo? De esta manera en esa transacción el saldo es cero porque mil euros de queso a cambio de mil euros de dinero que está saliendo, ¿vale? Por eso se denomina balanza de pagos porque cada operación, cada transacción el saldo es cero, está perfectamente equilibrado, vale lo mismo lo que entra que lo que sale, ¿de acuerdo? Si hacemos una exportación pues pasaría al revés, mil euros de mercancía, mil euros de naranja española a cambio de mil euros de dinero que nos está pagando otro país, ¿vale? Por eso se le llama partida doble porque cada transacción tiene un doble apunte, la mercancía que entra o que sale a cambio de el dinero que entra o que sale según el caso, ¿de acuerdo? Bueno pues simplemente me interesa esto que entendáis de la balanza de pagos, espero que hayáis anotado vuestras dudas y que cualquier cuestión que me queráis preguntar la podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias chicas y chicos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.